Bueno, pues las matemáticas lo que hacen es proporcionar un lenguaje formal, una herramienta analítica que nos permite aproximarnos a la realidad que nos rodea de una manera precisa y cuantificable. Yo creo que las cosas que uno hace, el análisis epidemiológico en particular, son centrales, son muy actuales, son necesarios y nos permiten trabajar multidisciplinariamente con otros personajes, otras áreas, para tratar de resolver los problemas que nos quejan en la actualidad. Bueno, pues yo espero que podamos contribuir en alguna manera a la prevención de riesgos sanitarios, al diseño de políticas de salud pública, a la proyección de escenarios estratégicos y en general, que las matemáticas nos permiten coadyuvar, espero que así sea, a que las autoridades federales sanitarias de las ciudades-estados puedan dar una mejor solución a los problemas que nos aquejan. Gracias. 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 Gracias.